Música 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 Te reto por favor, desvírate mi corazón, porque estoy muy alto, dices tú. Soy yo, el otro que mereces, y tengo un miedo en mí, que estás llenando, hasta que estoy muy alto, así 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 que estoy muy alto. ¿Qué me hiciste a mí? Mujer, no sé que no sé lo amante, mujer, ni de la policía, dime que tengo que hacer, para ganar de tu querer, mujer, estoy muy alto, mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!